Nuevamente poder abrir las puertas del teatro para nosotros es una enorme alegría y lo vivimos como un día de fiesta. Justamente algo muy característico e histórico en el teatro, una tradición de bajar la araña del techo para limpiarla, para revisarla y que es un momento muy simbólico para todos nosotros. Nosotros soñamos, imaginamos este murmullo, la sala prendida. Es como recorrer una escuela sin chicos, sin alumnos, que falta ese murmullo. Bueno, a las paredes del teatro le falta el sonido de la música. Entonces que podamos volver para nosotros es muy estimulante y es por lo que trabajamos todos los días y estamos muy, muy felices de poder concretarlo. Gracias por ver el video.